Sin poder casi dormir, tal vez pienses que estoy loco Te comprimo que es así, tal vez en mí tus ojos están No me voy a sufrir, por mis llamadas de madrugada Corta el corazón, con mil palabras de ciegas esperadas No pienses quién soy yo No me cuentes a mí, no me voy a sufrir Sobre solo una marioneta sin controles de sentir No me cuentes a mí, no a mi Yo soy suelto a saberlo con destinos de feliz Te he contado mi tristeza, aun para de compaselo A mi el libro es un poco mal, pero no como tu amor Por mis llamadas de madrugada, jugo al corazón Por mis palabras desesperadas, pienses quién soy yo No me cuentes a mí, no me cuentes a mí Sobre solo una marioneta sin controles de sentir No me cuentes a mí, no a mi Yo soy suelto a un pasajero con destinos de feliz Un gusto a ti No me culpes a mí Soy solo de planetas Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí, ay, mami Soy solo un marioneta Sin control de sus sentidos No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz No me culpes a mí, mami Con destino a ser feliz No me culpes a mí, ay, mami No me culpes a mí, ay, mami No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami No me culpes a mí, mami Estoy seguro que te olvidaré Más pa'lante sé que encontraré No me culpes a mí, me culpes a mí No me culpes a mí, mami 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 Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me amas Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Gracias